Amigos de Cherry Pop, bienvenidos una vez más a su canal, el día de hoy tenemos vídeo súper especial porque vamos a entrevistar a una chica llena de talento y con una vibra muy kawaii pero para que descubran de quién se trata no olviden darle clic en el botón de suscribir ni tampoco se olviden de activar la campanita de notificaciones para que sean de los primeros en enterarse cuando haya un vídeo nuevo en el canal y acompáñenme a descubrir de quién se trata y el día de hoy estamos en la librería porrúa del bosque de chapultepec en una fecha muy especial porque vamos a entrevistar a una chica que nos ha contagiado con su talento a través de las redes sociales con su estilo muy kawaii con el humor mordaz que tiene y sobre todo con los consejos que nos puede compartir y es que el día de hoy vamos a entrevistar ni más ni menos que a vania bachur y el día de hoy es la última firma de autógrafos que va a ofrecer en ciudad de méxico así que acompañen vamos a platicar van ya de este tu primer libro porque vienen más no seguramente llenen más en qué momento es que dices y te nace este interés por la ilustración donde a qué edad fue o qué onda a los tres años pasaron dos cosas una tía me enseñó a dibujar unos gatos y la otra cosa fue que vi una libreta de hello kitty de mi prima que venía de eeuu y entonces se la robé se la robé porque yo dije está bien bonita cada hoja tiene una kitty y me cacharon hubo así un drama me hicieron pedirle perdón yo llorando y estoy llorando y entonces lo que hice fue crear mi propia libreta con un con un bloque de facturas que tenía mi mamá que no servían entonces ahí nació vania bachur pero me imagino que nace pero de aquí hasta que ya se convierta en un libro pues ya pasaron 30 años oye bueno pero en esos 30 años está cañón ya ahorita eres una marca y entonces te toca pues defender lo que muchas veces se concibe como imposible que es el vivir de la creatividad cómo se le pone precio a la creatividad no le pones tanto el precio como a lo que te toma hacer algo sino más bien como a toda esa experiencia y todo el tiempo que invertiste para lograr hacer esto tienes que tener muy bien centrados tus pies y decir no me importa lo que diga la gente yo sé lo que vale mi trabajo y sé todo lo que hay detrás de eso y todo lo que ha pasado porque la gente sólo ve como cuando llegaste al puntito y dice ah tuvo éxito tiene el libro y todo pero no ven todo lo que hay detrás o todo lo que dejaste ir o tuviste que sufrir para llegar a eso y para mí eso es lo que tiene más valor cómo es que llega la idea del libro porque está cañón no sobre todo está cañón y curioso porque tú te has popularizado en redes sociales en lo digital y cómo es que echas esa mirada algo más tradicional como un libro yo decía que iba a ser un libro entonces el año pasado estaba con mi asistente iba saliendo de una conferencia y ella me dijo yo no has pensado hacer un libro y dije sí el año que viene voy a hacer uno con random house y me reí y ella pensaba que estaba hablando en serio y entonces buscó la editorial buscó a random house y les habló de mí y hizo una cita y ya fue y me avisó ya fui a la editorial presenté de esto soy yo esto es lo que hago en digital así me comunico les encantó la comunicación estuvo increíble y nació y son los 15 consejos malvados para ser tu propia super heroína y pues a ver cómo resume el convertirte en una super heroína creo que es una como clase de decir que puedes ser autosuficiente y puedes cumplir tus sueños tú solo o sola y por eso puedes ser tu propia super heroína porque puedes salvarte a ti misma oye Vani ¿y de qué te has tenido que salvar tú? porque no sé como que te conseguimos en un mundo muy rosa ajá como que ha pañado de estar bien feliz todo el tiempo exacto como que ¿y cuáles han sido esos tropiezos? creo que el primero y el más importante siempre va a ser el que sufra de ansiedad superar eso o poder vivir con ello fue lo primero tener problemas de salud o tal cual algo tan pequeño como decir hoy no estoy inspirada no quiero crear nada pero tengo que hacerlo y como obligarte a ti misma ¿no? como sacarte de la cama y ve y postea algo porque tienes que hacer contenido que igual le ayude a alguien que está en la misma situación que tú ahorita oye Vani y con este carácter justamente de siempre tener ese empuje ese entusiasmo ¿se hace o se nace? siempre he sido así entonces creo que nací ya dañada ya dañada puedes tener algo ahí con lo que hayas nacido pero tú decides si lo desarrollas o no oye y el recorrido del libro estamos hoy en la última firma de autógrafos que ofreces en Ciudad de México ¿qué viene para los fanáticos? voy a ir a la feria del libro de Monterrey, a la de Guadalajara y a la de Mérida ¿y esto cuándo ocurre? ¿qué fechas las tienes ahí a la mano? no las tengo a la mano pero creo que el próximo mes ya es Monterrey en diciembre sé que es Guadalajara y Mérida no sé cuándo es o sea las vas a estar compartiendo sí, ajá voy a estar compartiendo todas mis redes, ahí va a estar todo aquí en el canal tenemos una sección muy especial Vania se llama la entrevista chiquita pues ahora sí Vania pues ahora sí Vania llegamos a la parte de la entrevista chiquita Isaac muchas gracias por venir yo me las compré por juego y ya después encontré que Isaac también las tenía y nos unimos y aparte ve las de Isaac son más morenitas a ver Vania, vámonos rápido porque ya están corriendo ya, 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 perdón aquí, el consejo que nunca creíste compartir y compartiste en el libro esto es como consejo amoroso si tienes una decepción amorosa lo malo que te haya hecho esa persona apréndelo y por ejemplo yo les decía tuve un ex que me decía que yo no era como suficiente en ningún aspecto, ¿no? y entonces eso me ayudó mucho a valorarme a mí misma y a quererme y a decir entonces es como una cosa de aprende a amarte y otra, la travesura más grande que has hecho hay algo malvado esto nadie lo sabe ok mi prima cuando estábamos chiquitas otra prima tenía un telefonito de pinipón y se lo robé le robé el telefonito de pinipón yo creo que ya tenía como 4 años y toda la vida me he sentido culpable por el telefonito te lo juro lo veo porque todavía está ahí como entre los juguetes de la infancia lo veo y me siento culpable y quisiera regresárselo perdón prima, si lo ves yo tengo tu telefonito de pinipón no roben te sientes mal toda tu vida y finalmente Bania la travesura que nunca harías pero que has soñado con hacer me gustaría como como ver a alguien que me ha tratado mal o que me ha hecho algo así y como saludarlo de ay hola si lo hice si lo logré lo lograste ¿no? yo creo que el libro es eso al final del día pues si pero yo quisiera hacerlo ya físico bueno pues ahora si esto fue Bania chócalas 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 a ver marinero que te fue a la madre ¿qué pude hacer eso? ¿cómo era? marinero que te fue a la madre ya vámonos que lo dame ya vámonos y ahora si vamos a platicar bien rico Bania de este libro ¿no? de los 15 ¿dónde está el libro? ¿alguien tiene un libro? ¿dónde está el libro? ¿dónde está el libro? aquí